La historia del chiquihuitazo no es más que un lamentable acontecimiento que marcó la historia de México. Un acontecimiento que podemos entender como un triste espejismo de la realidad en la que vivimos, donde se demuestra el poder tan grande y brutal, casi imparable que tienen los imperios televisivos, desde hace tantos años. Esta historia tuvo un final feliz, por decirlo de alguna forma, pero vamos a comenzar introduciendo a los personajes de esta historia. El personaje principal de este hecho fue la Corporación de Noticias e Información, mejor conocido como CNI Canal 40. Un canal de televisión que comenzó a emitir señal en el 95 y terminó de emitir en el 2005. Un canal que según los espectadores de la época no tenía pelos en la lengua. Y nuestro segundo personaje involucrado es Televisión Azteca, mejor conocido como el famosísimo TV Azteca, o Canal 13 y 7 en aquella época. Corría el año de 1998. TV Azteca llevaba a cabo un contrato con CNI 40 debido a la difícil situación económica que atravesaba CNI. Este contrato acordaba que TV Azteca vendería la publicidad del canal y tuviera un espacio en la pantalla del mismo la mayoría del tiempo, a cambio de una inyección de 25 millones de dólares. Sin embargo, los meses pasaban y estos contratos no se firmaban. Para ese entonces, las acciones de TV Azteca en el mercado bursátil de Nueva York habían sufrido una caída brutal. Así que cuando se retomaron las negociaciones con CNI, terminaron pidiendo muchos más beneficios de los que se habían acordado previamente, incluso con intenciones de compra del 51% del canal. Aún así, CNI, sin más opciones, aceptó el contrato. 16 de julio del 2000. Día en el que el presidente de la CNI declaraba frente a Ciro Gómez Leiva que se había equivocado de socio y dio fin al contrato con TV Azteca. Ya que el dinero acordado dejó de fluir, la venta de publicidad nunca se realizó, ya que Azteca mencionaba a sus clientes que de comprar publicidad en el canal 13 y 7, la del canal 40 iba de regalo. Además del cambio de nombre de CNI Noticias a Azteca 40, sin autorización ni aviso a CNI. Se sabe que el plan real de TV Azteca era asfixiar por todos los medios a CNI, para así finalmente absorber el canal por una suma de dinero ridícula. Javier Moreno Valle, presidente de CNI, tomó la decisión de dar fin a su relación con TV Azteca, ya que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le informó que los contratos acordados no tenían validez debido a fallos en el mismo. Por lo que semanas después, TV Azteca realizó múltiples denuncias de todo tipo en contra de Moreno Valle, declarándole así la guerra. Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca, dijo que Para este día, TV Azteca logró que las denuncias hacia la empresa dueña de CNI dieran frutos y ésta estaba obligada a pagar a TV Azteca casi 34 millones de dólares, por lo que CNI apeló y meses después obtuvo un triunfo y no tuvo que pagar esa cantidad, ya que los contratos nunca se autorizaron. Después, TV Azteca exigió el pago de una deuda que CNI tenía con ellos, pero CNI 40, al no haber recibido dinero por la publicidad regalada, argumentaba que de los 15 millones que le debía a TV Azteca, se descontaran lo debido por lo no pagado. Y nuevamente, como si de una guerra se tratase, TV Azteca pide un amparo, que ningún correspondiente le respondió. Pero meses después, la instancia correspondiente, la quinta sala, reconoce que no existe relación comercial entre TV Azteca y CNI 40. Pero obviamente TV Azteca no se quedó con los brazos cruzados y el día 20 de noviembre de 2002, utilizando los títeres que dan las noticias, los cuales dicen llamar periodistas, hacen una lectura manipulada de un documento expedido en París, que obligaba a ambas partes a pagar y contribuir con los acuerdos celebrados, diciendo que TV Azteca ya podía comprar a CNI por completo, y que de hecho lo iban a comprar. Esta parte es también a lo que me refería con una historia triste, ya que en diciembre del 2002, con personajes como Javier Alatorre, diciendo mentiras en televisión nacional, manipulado por sus superiores, manipulando al mismo tiempo el criterio de la gente, y haciendo ver a las personas como personas tontas que no se darían cuenta de las mentiras que títeres como él dice, perdiendo en ese momento la confianza que como periodistas deberían mantener, ya que considero que una vez vendida tu opinión, nunca se puede recuperar. Lamentablemente, a instancias como TV Azteca, la confianza al público no le puede interesar menos, ya que posteriormente vuelven a mentir a nivel nacional, pero es algo que detallaré más adelante. En fin, entre dimes y diretes, TV Azteca nunca se quiso presentar como un perdedor, ni dar un lugar digno a CNI. Finalmente, 7 días después, tiene lugar el suceso que da el título a este video, el famoso chiquihuitazo. Desde la perspectiva de Azteca, y lo que contaron ellos, esto fue lo que pasó. Hoy, 27 de noviembre de 2002, estamos muy contentos de reasumir el control de CNI Canal 40, y le damos la bienvenida a los compañeros que elaboran ahora para Azteca 40. Pero lo que pasó fue muy diferente, lo que en realidad pasó, es que a las 5 de la mañana, esa madrugada, los escoltas de las antenas de CNI en el Cerro del Chiquihuite fueron asaltados y violentados por hombres armados. Yo estaba en la caseta, cuando dos tipos con pasamontañas, todos de negro y apuntando con la pistola, gritaban, ya valió madre, narra un guardia que se encontraba en una caseta. Los asaltantes llegaron a mordazar, esposar y amenazar a los guardias de las antenas. El comando de 6 personas amenazó a los guardias, ya que les pidieron sus identificaciones, y amenazaron con hacerle daño a sus familias de no hacer caso a sus órdenes. Los hicieron firmar un documento mientras eran filmados por una cámara. Les ordenaron que actuaran de forma pacífica frente al video. Y nos dijeron que hiciéramos como si ellos fueran llegando, iban llegando, y con toda tranquilidad nosotros les abrimos la puerta, nos enseñaron un oficio en donde decía que el fallo de algún juicio lo había ganado TV Azteca. Este documento decía que estaban tomando las instalaciones de forma amigable y conforme a derecho. Después de grabar ese video, le dieron a cada guardia un fajo de billetes algo grande, y que ese dinero era para el susto. Al haber pasado las instalaciones, se dirigieron al encargado de las antenas, para que pusiera al aire la transmisión que ellos traían. El encargado dice que entraron muchas personas, que eran tantas personas que venían en camionetas, y entre ellos, un hombre trajeado. Y volvemos a lo que dijo TV Azteca frente a estas acusaciones. Este es el momento en el que nuestros técnicos y abogados llegaron al Canal 40. Y enseñaron el video que los guardias mencionaron que filmaron. Mientras un narrador de Azteca afirmaba lo siguiente. Son las primeras horas de este viernes 27 de diciembre. TV Azteca, en pleno uso de sus derechos y con estricto apego a la ley, reasumió la operación de la planta de transmisión del Canal 40, ubicada en el Cerro del Chiquihuite. En este momento, salen los guardias que trabajaban para Canal 40, haciendo exactamente lo que previamente narraron. El narrador sigue confirmando que todo se hizo legal y frente a un fedatario. Dijeron que le entregaron la notificación por escrito, amablemente, al encargado en ese momento de las instalaciones. El supuesto encargado firma el documento frente a la cámara. Supuestamente TV Azteca usó este video como evidencia de que no se trató de un asalto con comandos armados y que todo fue bonito y feliz. Pero pendejamente omitieron un detalle muy importante en esta pseudo evidencia. El supuesto fedatario o abogado, aparte de ir vestido completamente de negro, como contaron los guardias, olvidó inocentemente el princesito, como diría un títere que está hoy en la tele, olvidó quitarse el pasamontañas de la cabeza y en el video se observa eso perfectamente. Incluso se aprecian los agujeros que tienen estos. También, como se les ordenó que no vieran a los asaltantes a la cara, no lo hicieron y eso también se confirma en el video. A las 6 de la mañana, en punto, se comenzó a emitir la señal del canal 13 por el canal 40. Y otra vez, usando a sus juguetes de trapo, TV Azteca comienza una campaña de humillación y desprestigio a CNI 40, a pesar de que, según ellos, ya habían ganado todo de forma legal. Entonces, ¿qué necesidad había de poner a la gente de su lado? Pues creo que en la respuesta estamos todos de acuerdo, pero solo para que todos estemos en el mismo canal, vaya, hay que escuchar un poco de lo que estos lerdos sin cerebro manipulados le decían a la gente de la época. Javier Moreno Valle se suma a la lista de los defraudadores de México. Pero para TV Azteca, la movilización de trabajadores de CNI al Cerro de Chiquihuite tiene otras intenciones. Usted conoce a uno de estos tipos que se empiezan tratando de sacar ventaja de todos. Estos individuos que siempre buscan la tranza. Buscan la tranza. Nada más están viendo cómo burlar la ley. Son los que roban la señal de cable al vecino. Los que nunca pagan el mantenimiento del edificio que usted sí paga, por ejemplo. Son los que se estacionan ocupando doble espacio. Los que se meten en la fila cuando estamos formados por cualquier cosa. En fin, los que le pagan, los que no, de hecho, no le pagan a sus empleados. Javier Moreno Valle es uno de ellos y hoy quiere quedarse con 25 millones de dólares. Azteca lanzó una invitación laboral a los trabajadores de CNI 40, misma que inmediatamente rechazaron dada la poca dignidad y seriedad con la que se realizó. Bueno, y a todo esto, ¿qué hizo el gobierno? Pues me gustaría decir que por lo menos dieron un comunicado, pero no fue así. El gobierno no dijo ni una palabra. Recordemos que era jornada vacacional por Navidad y obviamente nadie quería molestar al señor presidente, ¿verdad? Bueno, hasta el 6 de diciembre, 10 días después, Fox se atrevió a decir algo. Pero sinceramente, de su respuesta a nada, mejor no hubiera dicho nada. Solo dijo, ¿y yo por qué? A lo que los trabajadores de CNI hicieron una marcha afuera de las instalaciones de sus antenas. Posteriormente, el gobierno intervino y se pudo llegar a una audiencia para ambas partes. Y el 7 de enero de 2003 se anunció que la señal de TV Azteca dejaría de transmitir Canal 13 en las instalaciones de Canal 40. Pero Azteca no tomó en cuenta estos anuncios acordados en las audiencias y el gobierno tuvo que hacer uso de fuerza para sacar a los aztecos del Cerro del Chiquihuite. Así que hasta el 9 de enero de 2003, CNI 40 pudo regresar a su casa. Finalmente, con un anuncio de gobierno que aclaraba la situación de CNI 40, reinauguraron sus transmisiones. Esto, en pocas palabras, es la historia del chiquihuitazo. Como les advertí en un principio, una historia con un desarrollo triste, llena de manipulaciones de la verdad, intento de manipulaciones de las masas y una evidente falta de eficiencia del gobierno frente a temas de suma importancia para las sociedades modernas, los medios de comunicación. Personalmente, es una historia que me dio coraje pero al mismo tiempo reflejó que el esfuerzo de los trabajadores llevó a que no perdieran su trabajo pero tampoco su dignidad. Se sabe que los medios de comunicación son poco confiables. Precisamente, por sucesos como el narrado, nos confirmamos esta afirmación. Dicho esto, te agradezco por escuchar este episodio. Espero que lo hayas disfrutado a pesar de todo. Y no queda más que aconsejar que no creas en nada en lo que no puedas ver las dos posturas y compartir este video a tu amigo que no cree que la tele le está mintiendo. Nos vemos en otro video. Adiós.